Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la última tutoría, parece mentira, ¿no? La última tutoría después de ese último simulacro que habéis hecho. ¿A qué ha molado el último simulacro, verdad? Seguro que algo todavía está recuperándose. Os voy a explicar un poco cómo va a funcionar la tutoría. Yo voy a hacer una pequeña introducción y luego tengo el honor, porque la verdad es que es un honor, de compartir la tutoría hoy con dos personas que conocéis todos del equipo académico. Irene, que es una persona, desde mi punto de vista, de las que mejor conocen el MIR hoy en día en España, no solamente por los años de experiencia, sino porque además lo hizo dos veces. Le gustó tanto que lo repitió y, bueno, pues es sobrada la experiencia que tiene acerca del MIR. Y le quiero dar las gracias que hoy haya venido a acompañarme en esta tutoría para ayudarme a mandaros los mensajes finales que os podemos dar. La otra persona que me acompaña también es Pilar, oftalmóloga. Se nota que es una persona inteligente porque eligió de verdad la mejor especialidad que se puede hacer, que es oftalmo. Y es la directora de tutores y la que además ha hecho el MIR mucho más reciente que cualquiera de nosotros, por lo tanto también os va a dar unos consejos que considero que son esenciales, ¿vale? Gracias a todos por estar ahí, por conectaros. Va a haber un chat en el que podéis hacer también preguntas que intentaremos contestar al final. Y bueno, la verdad es que nos hace mucha ilusión esta tutoría siempre porque pone el broche a algo que, en primer lugar, quiero deciros y de manera muy clara no ha terminado, ¿vale? No ha terminado la preparación. Y esto quiero que os lo metáis en la cabeza porque es fundamental. Es una semana trascendental, es una semana que tiene en cuanto a las asignaturas que vais a estudiar, asignaturas que sabéis que son fundamentales para el MIR y por lo tanto quiero dejarlo bien claro. No está todo dicho. Por favor, que quede muy claro que no está todo dicho. Sé que hay mucha gente con unas puntuaciones que dicen ¡Joder! Pues la verdad es que 10 puntos más, 15 puntos más, cambia drásticamente mi examen. Y esta es la semana. Por lo tanto, sé que durante esta semana vais a hacer un esfuerzo que va a tener un resultado del día del examen que es muy importante para vosotros. Por lo tanto, aquí nadie tira la toalla. ¿Me habéis escuchado bien? Nadie tira la toalla porque es una semana fundamental en vuestra preparación. Bueno, otro mensaje que os quiero mandar es lo siguiente. La semana va a ser horrible, ¿vale? Vamos a dejarnos ya de paños calientes porque vais a estar atacados. Es una semana de muchísimos nervios. ¿Más nervios? Sí, más nervios. ¿De acuerdo? Así que vais a experimentar sensaciones que progresivamente os van a hacer que cada vez estéis un poco más nerviosos. Pero no os preocupéis. Lo que vamos a tratar de hacer hoy entre Irene, Pilar y yo es anticiparos todas las cosas que vais a experimentar durante una semana que es una semana difícil, que es una semana compleja. Ya os lo quiero anticipar, pero muy importante. Por lo tanto, lo que pretendemos durante esta tutoría es que cuando os ocurran esas cosas que os van a pasar, porque a todos nos ha pasado, todos los que nos hemos presentado al MIR hemos tenido momentos malos, momentos de tensión y sobre todo cuando se acerca la fecha importante. De tal manera que lo que pretendemos es precisamente prepararos también para estos días que son complejos y son difíciles. La preparación del MIR no es fruto de una noche, no es fruto como en la universidad, que vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si hay suerte. No, la preparación del MIR viene de muchos meses atrás. Sois vosotros los mejores preparadores, sois vosotros los que mejor conocéis el MIR, ¿no? Hay algunos que se voy diciendo pues mal vamos, como yo soy el que mejor conoce el MIR, mal voy. Es una sensación, es normal, vais a experimentar en general, os anticipo, pues un sentimiento de decir controlo muchas cosas pero de manera regular. Yo no sé lo que va a pasar el día del examen, creo que he estudiado, pero el día del examen puede pasar cualquier cosa. Eso es, esa sensación es la que va a predominar durante toda la semana. Pero tenéis que confiar en algo y es que el MIR, como os digo, es fruto de mucho trabajo, de muchos meses, de muchos simulacros. No es fruto de un día ni de la casualidad. Por lo tanto, tenéis que también confiar en la preparación que habéis hecho. Vosotros estáis pensando seguro que bueno, yo no sé qué tal voy, creo que voy bien, pero bueno, podría hacerlo mejor. Yo estoy convencido de que habéis hecho una preparación excelente. Probablemente sois la mejor promoción de todos los años y vais a hacer un muy buen examen. Pero es normal que tengáis esas sensaciones un poco agueduces, un poco de desesperación, un poco de no sé lo que va a pasar. Y es eso lo que queremos intentar minimizar durante esta semana. Yo sé que es inevitable durante esta semana estar pensando en Dios mío, qué voy a hacer, qué especialidad me va a dar para irme a hacer no sé qué. Empiezas a mirar cosas en el extranjero porque dices que esto es un drama. O sea, que todo lo veáis negativo, básicamente. Y yo os digo y quiero que hagáis esta reflexión también conmigo. Yo necesito que para que triunféis en el MIR estéis centrados en vuestro calendario de estudio, en vuestro día a día. No penséis en nada más allá. ¿Sabéis cuántas preguntas nos da el hecho de estar pensando en la especialidad de no sé qué? O en dónde voy a hacer la residencia cuando termine. Yo os voy a decir cuántas preguntas nos da el día del examen. Cero. Cero preguntas. Por lo tanto, necesito que estéis focalizados en vuestro estudio. Que sigáis con la misma metodología. Que no cambiéis nada. No es el momento de cambiar. Seis personas ya muy aburridas, muy tristes, no tenéis amigos, nadie os quiere, porque no tenéis nada que contar, porque vuestra vida es asquerosa ahora mismo. Pues que siga siendo igual de asquerosa. Ese es otro crédito de vosotros. Que no cambiéis nada. Que no ensayéis. Es una semana en la que tenéis que dejaros, básicamente, bajar, cuesta abajo, ya vais a ir cuesta abajo o sin frenos. Pues nada, seguir sin frenos, ¿vale? Y no hagáis ninguna modificación en vuestra metodología, porque vais a tener esa, bueno, ese resquemor de decir, oye, y si me pongo a estudiar ahora por la noche, no cambiéis nada, por favor. No cambiéis nada de vuestra relación. ¿Sabéis por qué? Porque lo estoy haciendo muy bien, ¿vale? Bueno, voy a dar paso ahora a Pilar, que nos va a hablar un poco de lo que os va a ocurrir esta semana. Es probable que a lo mejor en algún momento la interrumpa, porque yo soy así. Pero bueno, es una, es muy buen ejemplo de cómo tenéis que comportaros durante esta semana. Pilar, que hizo un mir excelente, que una alumna que siguió al pie de la letra nuestras indicaciones, y es por eso, precisamente, por lo que hoy, pues, está aquí, también para darnos su opinión personal, cómo se comportó, cómo lo hizo, y darnos esos últimos consejos durante esta semana, que ya os anticipo, es una semana difícil, compleja, pero es una semana que va a pasar. Pasa, y pasa más rápido de lo que vosotros os imagináis. ¿De acuerdo? Así que nada, Pilar, venga, adelante. Hola a todos. Es un momento que se me permito. Pues hola a todos, como decías, Jaime, soy Pilar Pérez, soy la coordinadora de tutores, y bueno, lo primero de todo, yo quería daros la enhorabuena absolutamente a todos vosotros, porque independientemente de cómo vayáis o cómo creáis que vais en vuestra preparación, tanto el que lleve el percentil 1 como el que lleve el percentil 99, todos absolutamente, os habéis ganado de estar hasta, de llegar aquí, haber hecho el último simulacro, estar viendo la última tutoría, y eso merece toda la enhorabuena por parte del equipo de Amir, pero también una enhorabuena que os tenéis que dar vosotros, porque os tenéis que reconocer todo el esfuerzo que viene de tantos meses, de 16 meses de estudio, de renunciar a tantos planes, a tantas vacaciones, y eso hay que reconocerlo y sois vosotros los primeros que lo tenéis que hacer. Esta semana, como decía Jaime, es una semana complicada de muchos nervios, nervios vuestros, nervios de vuestros amigos, de vuestros familiares, y sobre todo de vuestros padres que llevan ahí sufriendo toda la preparación. Por ponernos un ejemplo, yo cuando hice el MIR, vi también esta tutoría, por supuesto, y una de las cosas que contaban es que de repente tú haces el MIR y te das cuenta de que tu familia tiene un grupo de WhatsApp que se llama el MIR de la niña, en el que tú no estás, y en el que comentan pues como les parece que has vuelto de un simulacro, si has salido contenta, si has salido triste. Bueno, pues yo llego a mi casa, les contesto a mis padres, fíjate lo que me han dicho, no sé qué, y al día siguiente mi madre creó ese mismo grupo que se llamaba el MIR de la niña, puso mi foto de la graduación, y ya pues os podéis imaginar el ataque de nervios, de mal humor y de todo que me dio, porque es una semana en la que todos estamos nerviosos, irascibles, todos los que tenemos intestino irritable, que sé que muchos que lo tenéis, estamos descompensadísimos, y aquellos que no lo tengáis también lo vais a tener, así que ánimo con esto chicos, y bueno, es una semana que se pasa muy rápido, que como decía Jaime, hay que estudiar cuatro o cinco asignaturas que son justo las más importantes, si sumáis el porcentaje de preguntas que suponen estas asignaturas en el MIR, son un 40% de las preguntas del examen, y con esto no quiero meteros presión, sino que os deis cuenta de que es una semana en la que hay que seguir estudiando, hay que seguir levantándose a las ocho de la mañana, ponerse a estudiar y hacer como si fuese un día normal, porque hay un 40% de preguntas al juego. Esto pues nos va a generar muchísima ansiedad, lógicamente, pero lo que hay que hacer es organizarse bien, seguir el planning de estudio, ya sabéis que lo tenéis todo perfectamente estructurado, igual que en las etapas previas, y ¿qué vais a hacer cada día? Pues os levantáis, hacéis el libro gordo, tiempo de estudio, histórico de fallos y cerráis el manual. ¿Por qué es importante seguir haciendo el libro gordo? Pues chicos, porque uno no se da cuenta hasta que hace el MIR, pero se repiten muchísimas, muchísimas preguntas, y los tutores os lo han dicho mil veces, los profesores os lo han dicho mil veces. Insistimos mucho en que haréis el libro gordo, porque cuando uno hace el examen se da cuenta de la cantidad de preguntas que aparecen, que hasta uno incluso se ofende, porque, joder, llevas ahí 16 meses estudiándote un examen, como para que quien lo pone no se curren las preguntas e inove un poquito. Entonces, el libro gordo es vuestro amigo, sigue siendo lo súper importante que repaséis aquellas preguntas que seguís fallando, esos conceptos que os bailan un poquito. También, las preguntas de estos últimos simulacros, de los últimos MIR que habéis hecho como simulacros individuales, porque son preguntas que cuando las sacamos de contexto, las sacamos del libro gordo, las seguís fallando porque son conceptos que no están claros. Una vez acabéis de hacer el libro gordo de la asignatura que os toque ese día, empezamos con el estudio del manual. Ya habéis visto estos días de atrás que estudiarse el manual completo es absolutamente imposible y hay que elegir qué me voy a estudiar. Me voy a estudiar los algoritmos importantes y todas aquellas cosas que como os decía, me bailan un poco y me hacen fallar en los simulacros. De cardio, ¿me estudio los factores de riesgo del infarto? Pues no, es mucho más rentable repasarte el algoritmo de tratamiento del síndrome coronario agudo y ese es el estudio que tenéis que seguir haciendo durante esta semana. Terminamos, eso, nueve, nueve horas y media de estudio en la que ya hemos hecho el libro gordo, hemos estudiado el manual y nos guardamos un ratito al final del día para el histórico de fallos, un poco para que sabéis que es una novedad, sobre todo los que no es la primera vez que os presentáis al MIR con nosotros. La hemos incorporado este año para seguir practicando y seguir reforzando el examen tipo test, el acertar preguntas, el repasar conceptos y que no falléis aquellos conceptos que os suelen costar más. Termino el histórico de fallos, cierro el manual, lo quemo, lo tiro, lo pisoteo, le arranco las páginas, lo que queráis hacer, le podéis pedir a vuestra madre que os lo guarde donde guardaba el móvil con 16 años cuando os lo revisaba y ya os despedís de un manual para siempre y hasta el siguiente día en el que tendréis que estudiar una nueva asignatura y volver a empezar. Es súper importante el descanso también, no es un solo día, no es una sola noche la que vais a tener antes del examen sino que sigue siendo una semana. Entonces tenéis que seguir descansando las 8 horas saliendo media horita de casa para daros una vuelta, para despejaros porque si no os vais a volver absolutamente locos. Para controlar un poco esa ansiedad pues tenemos todo el mundo interior que tenga cada uno pero aparte hay una serie de factores que podemos controlar como son por ejemplo que no tengamos el DNI caducado que es algo que no nos podemos permitir que nos pase. Entonces chicos, hay que llevar mínimo un documento de identidad, DNI o NIE y o pasaporte. Siempre intentamos decir que hay que llevar los dos. ¿Por qué? Pues porque si se te pierde uno tienes un plan B y puedes entrar identificado al examen pero aquellos que no tengáis el DNI o que solo tengáis pasaporte por ejemplo no hay problema porque solo tengáis uno. Es por tener un plan B. ¿Vale? Pero los que lo tengáis intentad tener los dos actualizados y en vigor. Segunda cosa que tenéis que ir preparando. Tenéis que ver dónde tenéis que hacer el examen. Una de mis alumnas de hace dos años me escribió 45 minutos antes del examen porque le tocaba hacer el examen en la Complutense y se había ido al campus de Somos Aguas cuando tenía que hacer el examen en Ciudad Universitaria. Afortunadamente pudo coger un taxi y llego a tiempo pero es un auténtico drama no poder hacer el examen porque no nos hemos enterado bien de la dirección. Entonces en la página web del Ministerio está la relación definitiva de admitidos donde pone vuestro nombre apellidos y la mesa que pone por ejemplo 427. Hay otro documento subido en la página web del Ministerio que es de las mesas de examen. Ahí tenéis que buscar el 427 y os va a poner en qué facultad es en qué aula y la dirección exacta. Por favor en los días antes del MIR si no queréis ir vosotros porque os genera mucho estrés el perder un ratito por ir a ver la universidad pues pedid a alguien algún familiar algún amigo lo que sea que haga el trayecto desde vuestra casa al sitio para no perderos y para que ese día no haya ninguna desgracia que ahí ya también es un drama absoluto. Y ya por último tenemos que ir preparando el material que vamos a tener que llevar el día del examen. Lo primero de todo como os decía dos documentos de identidad si los tenemos DNI y pasaporte los dos en vigor y siempre os recomendamos que uno tiene que ir en la parte de arriba del cuerpo y el otro en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque a todos se nos ha caído alguna vez el móvil al váter y no queremos que esto pase con el pasaporte y con el DNI. Entonces si podéis uno en el bolsillo del pantalón y el otro en el bolso de la mochila o en el bolsillo de la chaqueta que llevéis. Segunda cosa material escolar bolígrafos de sobra grapadora clips os tenéis que llevar también un reloj súper importante la gestión del tiempo ¿cómo lo vais a gestionar si no lleváis reloj? Elegidlos bien yo me llevé un reloj que solo me di cuenta en el momento de hacer el examen de que todo el rato hacía tic 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 y eso desesperado muchísimo entonces probadlo primero buscad relojes que funcione que tenga pila etcétera y que no sean muy tecnológicos porque sabéis que al examen no se pueden meter aparatos electrónicos por supuesto no podemos meter móviles no podemos meter ipads relojes inteligentes cámaras de fotos yo que sé cualquier cosa que se os ocurra no se puede meter salvo causa justificada como por ejemplo pacientes diabéticos pues que necesiten llevar su bomba de insulina su detector de glucemia lo que sea ¿vale? que más cosas tenéis que llevar tema de COVID por supuesto hay que llevar mascarilla han publicado en el ministerio cuáles son las mascarillas que se pueden llevar sabéis que mascarillas higiénicas mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2 se pueden llevar por supuesto la mascarilla de ganchillo que es mi mascarilla favorita porque me da suerte porque me la hizo mi abuela no la podemos llevar al examen y tampoco vamos a poder llevar mascarillas con filtro perdón tema de COVID pues esta semana tened bueno vais a estar estudiando 10 horas diarias así que no creo que tengáis mucha oportunidad de tener muchos contactos pero si que hay que tener especial cuidado sobre todo aquellos que viváis con gente bueno con gente como vuestra familia o vuestros compañeros de piso que sean personal sanitario que sean docentes que sea gente joven que salga más a menudo decidles que es el momento de demostraros su cariño y que se pongan mascarilla en casa porque si no podéis hacer el examen por este tema pues también es un problema se puede acceder al examen si aun siendo contacto de un positivo contacto estrecho de un positivo si tenéis la pauta de vacunación completa pero no vais a poder acceder por supuesto los que seáis positivos los que tengáis síntomas de COVID o los que seáis contacto sin estar vacunados vale esto para que lo tengáis todos en cuenta y pues tengáis cuidadillo y y no sé que más yo creo que ya está ah si es verdad perdonadme me estáis preguntando por la comida perdonadme la comida este año con las mascarillas han dicho que hay que pedir permiso para ver si se puede comer para beber en principio no habría ningún problema y luego los tapones siempre es recomendable llevar de dos tipos de dos tipos por lo menos los que son de silicona de los que son translúcidos y de los opacos y los que llevéis de esponjilla pues lo más básico posible pero bueno ya sabéis que la mesa de examen siempre va a poder son los que van a tomar la decisión de si los podéis usar o no o si los podéis meter al aula de examen o no vale y ya por último llegamos a la tarde llegamos al viernes viernes por la mañana desayunamos estudiamos hacemos el libro gordo estudiamos digestivo y ya nos llaman para comer empieza el drama el pánico tenemos que cerrar el manual lo cerramos y nos vamos a comer y ya con esto termina el estudio del MIR os deshacéis ya de los manuales para siempre momento de alegría y ya igual que el ayuno antes de las cirugías tenéis que tener por lo menos 24 horas de desconexión absoluta del MIR y ya ahí nadie 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 puede estudiar ni la tarde ni la mañana del MIR vale entonces lleváis 16 meses medio encerrados y este viernes por la tarde hay que planificarlo bien vale entonces ¿qué sabíamos recomendar? pues antes os recomendábamos que fueseis al cine que fueseis al teatro que hicieseis así algo un poquito más entretenido este año con el COVID la cosa está un poco más complicada pero bueno han sacado en Netflix de Harry Potter el reencuentro de los actores a los que seáis así un poco más marujillas pues podéis ver la isla de las tentaciones cada uno que se busque algo que le distraiga un poco la mente y que no está ahí todo el rato pensando en el en el examen tenéis que hacer algo de deporte deporte apto para gente con insuficiencia cardíaca que no os vayáis a lesionar podéis andar medio rápido tampoco mucho pero no podéis pues ni salir a correr ni iros a escalar ni ir a montar en caballo nada cosas tranquilitas y pues eso con los dos pies sobre la tierra y luego por último un consejo esto ya personal totalmente es que aviséis a los vecinos de dos cosas de que el día siguiente tenéis el MIR y necesitáis descansar para el MIR y de que el día siguiente tenéis el MIR y que igual no van a descansar ellos muchos porque tenéis el MIR siempre con precaución porque sabemos todos cómo están las cosas pero bueno yo creo que todos entendemos que ha sido un año muy largo y a lo mejor con dos amigos os podéis juntar y ya por último pues desearos toda la suerte del mundo y nada que estamos encantados de haber podido formar parte de vuestra preparación quería dar las gracias también a los tutores porque se han se han esforzado muchísimo para que todo estuviese perfecto para vosotros y desearos la mayor suerte del mundo que como exalumna os digo que habéis tenido la mejor preparación y lo vais a poder demostrar el día del examen no sé si quieres decir algo Jaime gracias gracias Pilar por los consejos voy a recalcaros algunas cosas que considero importantes que las ha dicho Pilar la primera de ellas es durante esta semana vais a tener la tentación de volver atrás en las asignaturas hasta ahora cuando eran asignaturas pequeñas pues más o menos nos daba igual cerrar el manual de oftalmo como decía Pilar pues es muy fácil tú cierras un manual y bueno adiós oftalmo pero cerrar asignaturas con muchas preguntas como digestivo como infecciosas o como cardio es muy complicado entonces lo primero que cuando uno llega a su hora de la noche y quiere cerrar el manual lo que va a pedirte de tu cuerpo es decir bueno voy a ver si le echo un vistazo otra vez a toda la asignatura de nuevo eso va en contra de vuestro número de preguntas necesito que cuando cerráis una asignatura la cerráis para siempre he visto por ahí algún comentario me podéis poner los comentarios por si hay alguna cosa que me comentan por ahí cuando cerráis el manual lo cerráis para siempre y digo para siempre no es hasta luego para el año que viene porque lo vais a conseguir lo vais a conseguir entonces es un cierre para siempre no volváis a la asignatura del día anterior por mucho que os pida el cuerpo y esto es esencial durante esta semana es probablemente uno de los mensajes más importantes evidentemente el día de antes del examen como decía Pilar es muy difícil ahora bien por favor todos seguid este consejo que os voy a dar a partir del viernes por la tarde no se estudia más llega el viernes al mediodía cuando cerréis la asignatura de estadística y no volvéis a tocar ningún libro necesitamos 24 horas de descanso escuchadme bien 24 horas de descanso previo al examen si no cumplís esas 24 horas de descanso estáis yendo en contra también de vuestro resultado necesito que desconectéis porque lo que va a pedir el cuerpo cuando llegue el viernes por la tarde es ir a estudiar y por lo tanto eso tenéis que evitarlo por eso es tan importante que intentéis programar el descanso del viernes por la tarde que en este caso debe ser quedarte en casa o sea quedarte en casa escúchame quedarte en casa porque no es el mejor escenario hacer el MIR con COVID y me da lo mismo si escondes el positivo que te ha dado si no se lo cuentas a nadie porque no tienes escrúpulos y vas a hacer el examen no es la mejor situación hacer un examen con fiebre con tos o con lo que sea por lo tanto quédate en casa el mensaje que se ha quedado mucho muy famoso durante toda esta pandemia quédate en casa más importante si acaso en las horas previas al examen la noche de antes del examen vais a dormir mal no pienses que te vas a ir a la cama a las 10 de la noche te metes en la cama ya dormido hasta la mañana siguiente eso no va a pasar os va a costar dormir un poco ¿vale? cosas importantes aquellos que no consumáis drogas para dormir no lo hagáis el día antes del MIR por primera vez porque lo que te pide el cuerpo es meterte una pastilla y levantarte el domingo y hostias ha pasado el examen ¿vale? así que no os droguéis si no lo hacéis habitualmente no os droguéis para la noche del MIR para dormir es normal os va a costar un poquito más os va a costar un poquito más el hecho de iros a la cama y acostaros vais a dar unas cuantas vueltas pero os vais a quedar igualmente dormidos el viernes por la noche y os anticipo que a las 5 de la mañana lo que va a hacer vuestro cuerpo es lo siguiente ¡pum! despertarte ya me quiero ir al MIR en ese momento escuchadme bien todo lo que tenéis que hacer en ese momento en el que te despiertas el sábado por la mañana que estás a horas de tu examen todo el mundo tiene que hacer el siguiente gesto me doy una vueltecita en la cama y me encierro porque yo estoy en mi círculo de confort porque mi cama es mi círculo de confort todo lo que no sea mi cama esa mañana del sábado es un problema ya os lo anticipo y os va a pasar porque uno se levanta el sábado por la mañana muy animado voy a reventar el MIR me voy a salir me voy a salir tú vas con toda la energía todo el flow guay esto va a ser un paseo pa 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 y llegas a la cocina donde hay una situación extraña cuando menos porque todo el mundo está despierto también tu abuela tus padres tu tía que no veías hace años que ha venido para despedirse el día del MIR porque toda la familia está contigo todos en la cocina mirándote sin hablar claus callaos hay un silencio sepulcral ahí el sábado por la mañana nadie habla hasta que tu madre te mira los ojos fijamente y te dice ¡ay! que mi niña se examina hoy del MIR y tu joder mamá pues si no me lo dices fíjate se me había olvidado vale vuestra familia no ayuda no ayuda el sábado por la mañana por lo tanto cuanto más tiempo evitéis en ese primer contacto visual con vuestros seres queridos mejor por eso es mejor que estéis un rato de acuerdo más un ratito más en la cama vuestra preocupación el sábado debe ser llegar al examen y llegar es llegar con tiempo con tiempo es llegar con tiempo pasadme lo que es llegar con tiempo es llegar con tiempo es que me quitan el guión entonces como uno ya tiene Alzheimer ¿sabes? pues pensar que me voy a acordar de todo gracias Irene me has saboteado la charla pero bueno en cualquier caso lo que os digo es llegar con tiempo es llegar con tiempo o sea llegar con tiempo es lo que conceptualmente tu mente tiene que estar tranquila ¿vale? lo que no quiero es que vaya todo el mundo corriendo a última hora como te encuentras preguntando a la gente de Amir oye el aula 25-3 de la pasillo no sé qué yo me he apellido Campos ¿dónde está mi aula? yo ¿qué coño sé? ¿dónde está tu aula? joder entonces tenéis que llegar con tiempo con tiempo para estar tranquilos porque esa mañana es una mañana compleja es una mañana difícil donde el peor momento que os vais a encontrar es a la entrada del examen la entrada del examen pues os habrán dicho que tenéis que estar media hora antes yo como un psicópata fui muchísimo antes me quedé allí vigilando la puerta que nadie me la moviera como un psicópata pero para mí era importante llegar tranquilo y por eso si llegáis con algo de tiempo es mucho mejor que ir con estrés y os decía que la entrada al examen es una entrada difícil es un momento os anticipo que probablemente va a ser el de más estrés de vuestra vida ¿por qué? porque te juntas con gente alrededor que está igual que tú o más nervioso por lo tanto os potenciáis o sea no ayudáis ese día unos a otros no os ayudáis os vais a encontrar de todo de todo es de todo o sea de todo es de todo gente llorando ¡ay Dios mío! ¡tos la mierda! los familiares que te acompañan a la puerta vamos hija todos estamos contigo confiamos en ti ¡uh! lo vas a petar o sea os vais a encontrar con gente que se potencia nosotros ¡ah! vamos a petarlo esto no va a ser la hostia y eso genera mucho ruido eso genera mucha tensión porque de repente llega el señor que os llama el señor del mir que es una persona que no tiene corazón que no tiene alma que le da igual que estés jugando a la vida ese día y entonces empieza a leer los nombres de la siguiente manera Irene Sánchez ¿qué? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? ¿Irene Sánchez? ¿Irene Sánchez? y entonces empieza a caer los tumultos la gente por encima de unos por encima de otros ¡dejadme apartar! los estudiantes de Amir vamos a comportarnos de una manera civilizada vamos a hacer vamos a dar ejemplo así que en esos momentos necesito que estéis tranquilos necesito que estéis sosegados porque la gente está muy nerviosa entráis os vais sentando y hasta que uno se pone con su examen también hay un tiempo un decalaje ahí donde uno está muy histérico histérico no lo siguiente ¿vale? quiero contaros mi anécdota porque creo que es importante por si a alguien le ocurre ¿vale? lo que me pasó a mí en el Mir que eso no tienen por qué hacerlo todos los años es que entra todo el mundo y en el momento en que está todo el mundo sentado depende de las aulas entra un señor de prosegur ¿vale? los de prosegur dice que va con los exámenes con una caja de los exámenes ¿vale? entonces llega una vez que está todo el mundo sentado y el presidente del tribunal de tu mesa pide un voluntario para que vaya a abrir la caja de los exámenes porque viene precintada claro imaginaos allí no se levantaba nadie ningún voluntario entonces en el caso de que no se levante un voluntario y quieran que alguien abra la caja se lo pueden pedir a la primera persona que entró en el aula os lo digo para si alguno de vosotros es el primero que entra al aula porque a mí me pasó yo fui el primer la primera persona que entró al aula el primer desgraciado que entró en aquella en el aula en el que me tocaba y bueno pues evidentemente claro dijeron oye pues el primero que se levante y yo dije no 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 yo no me quiero levantar hubo un tumulto allí no que se levante que se levante yo no entendía nada porque yo estaba cagado yo lo que quería era empezar el examen de tal manera que cuando me levanté porque me lo pidieron así la clase abrí la caja y tal entendí cual era el motivo por lo que todo el mundo se quería que me levantase era porque cuando abrí la caja y vi los exámenes todo el mundo empezó ¿de qué color es? ¿de qué color es? que da lo mismo el color que estáis preparados para cualquier tipo de circunstancia que nadie os obsesione en mi MIR fue azul entonces yo dije azul azul no es el mismo hubo uno que se desmayó se cayó la gente empezó a aplaudir porque decían uno menos ¿vale? pero hombre lo que os quiero decir con esto es que no os preocupéis porque habéis hecho una cantidad ingente de simulacros estáis preparados más que preparados para cualquier circunstancia que os podáis encontrar es más y os lo digo fijaos el mensaje que os voy a dar el MIR va a ser más fácil que cualquiera de los simulacros que habéis hecho sobre todo en esta última fase así que tranquilos en ese aspecto ¿vale? hay una cosa que también quiero incidir que es porque ha habido mucho comentario que es acerca del colon irritable colon irritable mundo escatológico Dios mío me voy por la patilla bien recomendación para esto porque todos los años me pasa hace dos años me acuerdo que un alumno me llamó y me dice Jaime mira me falta una hora para el MIR estoy tío con una diarrea incoercible no hay nada que me lo pare he probado con todo fortasec dieta astringente no hay nada que lo frene tío no sé qué hacer voy al baño cada media hora a hacer caca ¿qué hago? entonces me dice estoy delante de una farmacia y voy a entrar ¿qué hago? Jaime tú que eres oftalmólogo y digo vale entonces a Joaquín Joaquín ¿Me escuchas Joaquín? sí vale le dice estás delante de una farmacia ¿no? me dice sí estoy delante de una farmacia muy bien entra y compra una caja de pañales una caja de pañales la grande no de 20 de 40 pañales ¿vale? y el tío hostia qué buena idea Jaime no se había ocurrido pues el tío fue al MIR con su caja de pañales porque el MIR lo hacemos y si hace falta hacerlo con pañal a mucha honra ¿qué pasa? ¿eh? que no he llevado ninguno pañal todos hemos llevado pañal así que no pasa nada por hacer el MIR con pañal ¿vale? lo único que hay que avisar a los demás porque el olor o sea eso sí que no se va el pañal muy absorbente sí pero el olor ahí huele entonces tú la avisas al lado mira me ha pasado esto Jaime me ha dicho que me puedo poner pañal y aquí somos todos un equipo el día del MIR todos vamos a una y pase lo que pase nos examinamos pase lo que pase nos examinamos porque también quiero hacer una reflexión sobre las cosas que tenéis que evitar en general durante toda la semana pero sobre todo el día del MIR lo importante del día del MIR es hacerlo es hacerlo 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 y no es lo mejor estar la noche antes del MIR en un hospital porque se te ha ocurrido la buena idea de ir a escalar ¿vale? porque a mí lo que me relaja es la escalada pues a ti no te relaja escalar ¿vale? y si te relaja escalar lo haces en horizontal escalada horizontal que está muy de moda y dentro de tu casa dentro de tu habitación sin contacto con seres humanos lo digo esto porque siempre ocurren cosas extrañas cosas raras y gente que tiene anomalías porque es normal hasta Irene Irene ¿vale? nuestra gran Irene nuestra influencer número uno en AMIR es una persona con anomalías ¿vale? yo era su tutor y el sumir ella me dijo me llamó lo mismo que me podéis llamar cualquiera de vosotros para decirme la noche antes del MIR Jaime te voy a contar lo que a mí me relaja lo que a mí realmente me hace quitarme el estrés lo que hace que mi mente fluya y que no piense en otra cosa que no sea el examen me dijo es cortar leña cortar leña pero cortar leña no os penséis que de una manera digamos tranquila no ella cortaba leña subida en un tronco y con un hacha hacía ¡laa! ¡laa! para que veáis pero como no quedándose con eso para que viera que la historia era cierta me llamó me mandó un whatsapp me mandó una foto en la que me dice con el hacha en la mano me dice ¿a qué relaja Jaime? ¿a qué relaja? no relaja Irene no relaja cortar leña no relaja cortar leña ¿vale? o sea que no cortéis leña la noche antes del MIR haced actividades que sean compatibles como decía Pilar con insolución de cardíaca severa es decir no podéis levantar los dos pies a la vez de manera simultánea del suelo y esto es fundamental fundamental no voy a repetir lo que ha dicho acerca del COVID Pilar que es muy importante evidentemente vamos a evitar el contagio no hay una norma específica sobre la documentación que hay que llevar acerca del COVID ahora bien si yo me fuera a examinar del MIR me da lo mismo lo que diga el ministerio yo llevo mi pasaporte COVID como Dios vamos con mi pauta de vacunación completa y todo lo que tenga acerca del COVID y si lo he pasado en la primera ola yo me llevo el informe del médico donde me diga que lo he pasado lo que sea lo que tengáis lo lleváis porque acerca de esto poca información hay y nunca sobra documentación al respecto que tengáis que llevar al examen bueno voy otra vez a dar paso a bueno pues como sabéis a una persona muy importante en AMIR no solamente en AMIR sino también importante para mí yo creo que AMIR tiene la fortuna de que después de que vosotros hagáis el examen seguro que algunos de vosotros os incorporáis a trabajar con nosotros bueno pues AMIR ha tenido la fortuna también de que Irene pues le gustase esto y se nota ¿no? todos lo sabéis lo habéis visto cuando da clase el amor que le pone no solamente en clase sino fuera también y su amor por el MIR y su amor por vosotros entonces para mí es un honor seguir contando y teniendo aquí dentro de nuestro equipo a Irene que sin duda nos hace cada día más grandes ¿vale? Irene adelante muchas gracias Jaime la verdad que muy emocionada de la presentación y bueno he de decir que a ver cortar leña una chimenea calentita en enero justo antes del MIR y tu día de antes pues tampoco está tan mal no que está sumada el calorcito de una chimenea no lo da otra cosa dicho esto chicos lo primero que quiero hacer sin ningún género de duda es daros la enhorabuena la enhorabuena por llegar hasta aquí lleváis mogollón de meses trabajando mogollón de meses estudiando y llegar hasta aquí ya es un éxito yo sé que ahora mismo todos tenéis la sensación de hoy Dios mío no tengo ni idea voy al MIR sin tener ni idea de nada pues eso es mentira la sensación es normal todos tenemos la sensación de que vamos al MIR sin tener ni idea de nada o sea te piensas que sabes lo mismo del MIR que de yo que sé de física cuántica y eso es mentira o sea si fuese verdad estos meses no hubiese estado estudiando todos estos meses no hubieseis hecho seis años de carrera que a veces se os olvida y eso está ahí y eso es una formación que tenéis ahí y habéis avanzado un mogollón yo lo que os animo cuando empecéis en ese círculo de retroalimentación de oh Dios mío no sé nada no sé nada que echéis la vista atrás y echéis la vista atrás de cuando empezabais a hacer los simulacros por allá meses atrás la sensación que teníais delante de un simulacro ahora a ver tampoco es agradable pero uno se enfrenta ya sabiendo a lo que se enfrenta y sabiendo lo que es día a día así que lo que hagáis es un éxito llegar hasta aquí habéis trabajado un mogollón y tenéis que estar muy orgullosos de vuestra preparación sea la que haya sido porque es verdad que en determinadas ocasiones pues se producen circunstancias con las que uno contaba y la vida durante el MIR a veces sigue y hace que tu preparación pues no siempre sea óptima pero si vuestro esfuerzo ha sido acorde a lo que habéis podido hacer tenéis que estar súper orgullosos dicho esto el día del MIR pues como decías Jaime cuando te levantas el día del MIR por la mañana te levantas de los nervios es lo normal o sea la gente que se levanta relajado tranquilo pues no estribó limpio del todo porque es normal tener un poquito de estrés teniendo en cuenta que es la prueba de fuego para todo aquello que habéis trabajado todos estos meses ¿qué os aconsejo? os aconsejo lo que os decíamos antes ir al examen con tiempo es cierto que este año el Ministerio en las recomendaciones COVID lo que ha dicho es que se vaya con el tiempo justo que ni con más ni con menos ya bueno eso queda muy bonito decirlo pero la realidad es que ir con el tiempo justo es muy relativo eso es lo primero y lo segundo es que hay que ir con tiempo de sobra por muchos motivos porque puede ser que no encuentres bien el aula el año pasado en Barcelona hubo un carajal gigante porque no estaban bien aclarados las aulas donde eran los exámenes y eso hizo que incluso gente no pudiera entrar al examen o que tuvo que entrar más tarde eso no se puede permitir así que tenéis que llegar con tiempo suficiente ¿cuánto es tiempo suficiente? pues aproximadamente una hora al examen y eso tiene que estar planificado es decir con una hora y con tiempo por si aparece alguna incidencia en ese sentido porque lo que contábamos todos tenemos anécdotas de alumnos que bueno pues por hacer un poquito caso omiso a nuestras recomendaciones pues no siempre no siempre lo hacen bien por ejemplo hace dos años me llama un alumno que habitualmente coge la Renfe en Villalba porque sabe que tarda exactamente 30 minutos en llegar a la Complutense y ese coge su Renfe de siempre 30 minutos antes que se ha caído la catenaria que ¿qué hago Irene? o sea que ¿qué solución me da? digo pues mira yo estoy aquí en Vallecas si quieres cojo la capa y te llevo eso o te pido un Uber si no tienes cuenta pero eso esa tensión o sea llegar al examen descamisado corriendo por lampillas Dios mío eso no puede ser tienes que llegar al examen tranquilos preparados y adaptados a hacer lo que lleváis tanto tiempo trabajando porque vuestro MIR va a ser un simulacro más yo sé que ahora mismo todos tenéis la sensación de Dios mío el simulacro ha sido un horror ha sido súper largo que espanto el MIR va a ser un simulacro más y va a ser un simulacro como muchos que habéis hecho lo que hacemos con los simulacros es intentar prepararos para cualquier circunstancia y de este último simulacro que suelen tener preguntas muy novedosas aparecen posteriormente preguntas que no es raro que aparezcan en el MIR por ejemplo año pasado todos sabéis que la pregunta del Oscar que se desarrolló allí una vez que entréis al examen tenéis que estar muy concentrados cuando os van a empezar a llamar por nombre intentar no aglomeraros en la puerta no empezar a hablar a hablar con unos y con otros porque entonces no se ve a oír y a empezar llaman a Juanito llaman a Pepito ¿quién es? ¿quién es? y con el MIR hay que entrar de una manera escalonada de una manera ordenada poquito a poco según nos van asentando entraréis en las aulas y puede ocurrir dos cosas puede ocurrir que como decía antes Jaime que esté en el sitio donde tienes que sentar tú te sientas y hay una pegatina con tu nombre en el sitio donde te tienes que sentar y no haya nada más eso es una posibilidad otra posibilidad es que esté la pegatina con tu nombre con tu sitio donde tienes que sentar y aparte esté el examen delante lo más normal lo habitual es que abran la caja delante de ti y los entreguen pero es verdad que en ocasiones es cierto que en ocasiones tienes el examen delante si eso ocurre por Dios nadie y cuando digo nadie en AMIR todos los alumnos son alumnos ejemplares nadie abre el simulacro antes de que se dé la orden de que se puede empezar nadie abre el simulacro el MIR que es un simulacro más antes de que se pueda empezar esto es una prueba justa debe ser justa para todos igual en las mismas condiciones y además cualquier incidencia puede hacer que te echen de la prueba nosotros somos alumnos ejemplares nos sentamos y somos opositores ejemplares y solo abrimos el simulacro el MIR cuando nos dan la orden de poder abrir el simulacro y esto es fundamental es cierto que la hora de inicio orientativa del ministerio son las 4 de la tarde pero es cierto que la hora el examen son 4 horas y media y prerrogables desde que el tribunal de la mesa da la orden de iniciar y puede ser que mi aula se empiece a las 4 de un punto y en la aula del lado se empieza a las 4 de un punto y en la de la de al lado a las 4 y cuarto no pasa nada no os preocupéis van a ser 4 horas y media desde que os dan la orden para empezar y no os agobiéis y empecéis un poquito tarde no pasa nada de nada de nada vale son 4 horas y media exactamente igual habitualmente dicen que no se puede ir al baño en la primera y la última hora y esto tiene una lógica aplastante os lo digo para que pues también esta semana intentéis acomodaros a todo eso y es que si dejas que la gente se levante al baño en la última hora pues está el que levanta la mesa el que da el golpecito el que suena el golpe los soniditos raros de la gente y eso es muy molesto así que ojo con esto ojo con esto aunque no se puede salir del examen habitualmente entre la última media a una hora depende del tribunal también para aquellos que tenéis la suerte de hacer los simulacros en menos tiempo hay gente que bueno pues que hacen los simulacros en menos de 4 horas y media o hacen el MIR en menos de 4 horas y media esto es mucho muy variable y la variabilidad está pues cada uno eso no implica nada pero ojo porque esto puede implicar que si os sobra un poquito de tiempo y no os podéis levantar que alguno empiece a cambiar preguntas a liar la parda intentad evitarlo vale si habéis terminado el examen lo cerráis empezáis a mirar a las musarañas e intentar dejar de liar porque si no al final muchas veces es igual a liar la parda una vez que salgáis del examen que vais a salir de manera escalonada muchas veces aunque con el COVID se dice que no que lo ideal es que no vayan las familias que lo ideal es que no vaya nadie bueno la realidad es que allí se monta la marimorena lo cual es lo inevitable después son muchas emociones después de todo esto y habitualmente pues casi todas las familias van lo cual es normal al aire libre con su mascarilla joder que se han estado aguantando todos estos meses que dices no no yo me he portado fenomenal mira no tu madre no te aguanta y tu padre tampoco o sea tu padre el pobrecillo va a la compra con epi para intentar no contagiarte la última semana del MIR sale con la lámpara esa y los calcetines subidos y tu madre pobrecita está viendo Netflix con la mascarilla en casa así que sí sí que van a apoyaros y no no ha sido fácil convivir contigo todos estos meses entonces saldréis y la sensación que tendréis cuando salís del MIR es patognomónica ya sabéis que en el MIR hay pocas cosas patognomónicas pero esto es patognomónico te van a preguntar ¿qué tal el MIR? y vas a decir ¿eso qué es? ¿bien o mal? es es una notopoya no se puede explicar y es que la sensación de cuando te haces tu MIR es que estás como ¿y ahora qué? ¿no? esa es la sensación que vais a tener ¿vale? es la sensación que vais a tener aunque aunque haya sido un MIR normal como todos y como todos los simulacros que habéis hecho vais a sentir raros y vais a tener que es una sensación atípica porque es quitaros de encima algo por lo que lleváis mucho tiempo trabajado y porque las dudas pesan mucho más que los aciertos y eso es una cosa fundamental tenéis que confiar en vosotros mismos muchas veces cuando estáis haciendo un MIR o cuando estáis haciendo un simulacro te quedas con esa mala sensación de todas las que estás dudando todas las que piensas que estás fallando pero por cada una que estás dudando o fallando hay muchas que estás contestando bien así que tenéis que ir pregunta por pregunta y no quedaros con esas sensaciones raras salréis del examen al principio estáis intentad ser majos con vuestra familia y vuestros amigos que os han apoyado todo esto les explicáis pues me ha salido raro no me apetece hablar pero no os pongáis bordes con ellos que eso es muy desagradable y no sois gente vinagre soy gente maja tenéis derecho por supuesto a estar raros pero ojolín hay que tratar bien a la gente que tenemos que alrededor que a veces también se nos olvida también la hacen ellos y bueno pues yo sé que ahora con las restricciones del COVID está complicado pero mira si yo no habéis cogido el COVID después del MIR tenéis que hacer una fiestecita aunque sea pequeña no irresponsable con cuidado tenéis que disfrutar con los cuatro amigos que se han presentado el MIR con vosotros porque habéis trabajado mogollón ya sabéis y si no sabéis yo os lo digo que mientras que vosotros estáis aunque sea por puro COVID intentando hacer una semicelebración en el MIR otros años eran más mastodóntica nosotros los profesores de MIR estamos corrigiendo el examen MIR y habitualmente corregimos el examen MIR a las preguntas que consideramos que son las correctas y las subimos en una plataforma que se llama EstimaMIR donde ponemos los resultados que consideramos que son correctos y os damos una estimación del puesto estimado en esa aplicación por supuesto no es obligatorio meter el resultado en EstimaMIR vamos no os veáis en la obligación que cada uno lo meta cuando le pida el cuerpo sí que os pedimos por favor que lo metáis ya sea al principio hay gente todo el mundo dice yo no voy a meter nunca me parece bien yo no voy a meter al principio me parece bien yo se lo digo que todos los años a las 3-4 de la mañana hay una media de 500 exámenes metidos o sea que es que yo se lo digo también que el alcohol hace a la gente muy valiente y claro esa sensación rara de cuando llegas al simulacro le das tin, 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 tin y ves a estos cuando vas a corregir y vas a ver el resultado del simulacro esa sensación tan rara que notas pues imagínate con 4 o 5 copas encima pues es que ni lo notas el resultado y luego están los que meten el resultado con su madre delante entonces alguno que no se atreve al día siguiente le dice mamá, mamá mételo tú mételo tú tu madre va como un miura pum le da mamá ¿qué pone? ¿qué pone? ¿qué pone? el 2 mamá eso es la versión eso es la versión a tu madre explícaselo ¿no? también para que no te dé para que no se dé sustos pero meted el resultado me da igual al principio al final mi consejo es que lo metáis cuanto antes mejor porque así os lo quitáis de encima el MIR ya sabéis que nos hace mejores o peores médicos así que bueno pues una vez que tengáis una idea de cómo ha salido el examen pues os podéis hacer una idea más o menos de qué posibles especialidades os pueden gustar pero sí que os pido que en algún momento ya sea al principio o al final lo metáis porque a nosotros como docentes que metáis el resultado en este MIR nos aporta un mogollón nos aporta ver cuáles son las preguntas que han marcado nuestros alumnos en qué asignaturas podemos mejorar en qué temas tenemos que dar más caña es decir de ahí podemos sacar mejoras docentes para las promociones que vienen a posteriori y sí chicos lo decía antes Jaime y algunos decían en el chat todos los años dicen que es la mejor promoción es que soy la mejor promoción es que cada año las promociones son mejores ¿por qué? porque el MIR cada año es más complicado la medicina es infinita y avanza todos los años y eso hace a que cada año el MIR tenga más y más temario tenga más y más esfuerzo por lo tanto sí soy la mejor promoción que tenemos hasta ahora por supuesto porque habéis hecho un esfuerzo inimaginable y encima en unas circunstancias que no son las mejores en una situación de una pandemia que nos obliga a estar encerrados vuestro comportamiento ha sido espectacular habéis respondido súper bien en las clases online lo hablábamos los profesores que bueno que no es lo mismo que la presencialidad pero sí que notamos mucho feedback con vosotros habéis hecho los simulacros habéis participado un montón os habéis quitado de la parte buena de la presencialidad y además si tenéis muy buenos resultados y habéis hecho muy buena preparación así que de verdad tenéis que estar súper súper orgullosos con todo esto también recordaros que después del MIR a MIR sigue estando con vosotros nosotros nos quedamos aquí nosotros lo que queremos vuestro éxito es el nuestro lo que queremos es que vosotros seáis compañeros nuestros en el hospital y eso es algo que os queremos transmitir y por ello no solo nos acompañamos durante el MIR sino también después del MIR no solo con Estima MIR sino también con las jornadas POSMIR todos los años celebramos las jornadas POSMIR con intención de ayudaros a elegir ayudar a elegir las especialidades hay muchas muchas de ellas ni habéis pensado y son especialidades súper chulas son el 4 y el 5 de marzo en principio todavía no podemos firmar si van a ser online o presencial va a depender de por supuesto de cómo sea la situación también recordaros que por favor cuando metáis el resultado en Estima MIR por favor ponernos el número de expediente de examen en vuestros datos personales porque eso también a nosotros nos ayuda mucho de cara a hacer valoraciones docentes vale chicos muchísimas gracias por acompañarnos todos estos meses estamos súper orgullosos de vosotros la verdad que vuestro éxito es vuestro o sea nosotros solo os hemos acompañado pero todo el esfuerzo todos los meses de estudio todos los simulacros y todas las cosas que habéis hecho las habéis hecho vosotros vuestro éxito es el nuestro no al revés eso que no se os que no se os olvide nunca y nada que nos vemos pronto en el hospital para nosotros es un honor poder acompañaros y que seáis vuestros compañeros pronto recordaros que en AMIR lo que intentamos buscar es que seáis nuestros compañeros y que por supuesto hagáis el mejor AMIR posible pero que lo que os hemos enseñado no solo como medicina esté siempre con vosotros vale un besito fuerte lo vais a hacer fenomenal yo no os voy a desear suerte porque no la necesitáis la suerte vais súper bien preparados sois unos cracks y nada pues la suerte pues es una cosa que está ahí y que a vosotros ni os va ni nos viene vale venga chicos os dejo con Jaime chao vale bueno vamos terminando ya la tutoría quiero mandar o recalcar algunos mensajes también contestando algunas preguntas que por ahí he visto en el chat que también podéis seguir haciendo y que intentaremos contestar durante este rato por ahí había alguien que decía bueno pues la manera de llegar al examen que si transporte público Renfe 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 no es un buen amigo Renfe Renfe no no mola no mola Renfe para aquellos que sean trabajadores de Renfe mogollón yo mi cuñado es conductor del AVE pero no es un buen amigo el día del examen y os voy a explicar el motivo porque me acuerdo siempre me acordaré de un alumno de Barcelona bueno él vivía en Tarragona y todos los días cuando iba a hacer los simulacros a Barcelona él iba en su Renfe su Renfe puntual para llegar a las 3 y media al simulacro no lo había fallado jamás y por lo tanto él tenía calculado que tenía que coger hacerlo una hora antes para llegar ese día exactamente igual el día del MIR pues hizo exactamente lo mismo lo que hacía siempre ¿qué le ocurrió? pues es que ese año hubo un temporal ¿de acuerdo? un temporal en España de los rollos Filomena pero en la zona de Cataluña por cierto os aconsejo que todos reviséis por favor el parte meteorológico que va a hacer ese día porque evidentemente si va a haber un caso Filomena pues tenéis que todavía tenerlo más en cuenta el caso es que este el día de su MIR él fue ahí puntual como siempre se cogió su tren con el inglés con su bombín su abrigo y tal y su paraguas y con el temporal se cayó la catenaria del tren cuando estaba pues llegando a Barcelona en concreto estaba en el Prat ¿no? y cuando estaba ahí en Llobregat me acuerdo que se paró el tren y entonces ¿qué hizo? lo que hace mucha gente de Sería que es llamarme por teléfono ¿vale? me llama y me dice Jaime Jaime no te lo vas a creer no te lo vas a creer Jaime lo que me ha pasado y cuéntame ¿qué es lo que te ha pasado? el DNI que te has perdido dice no de DNI voy bien tengo 7 DNIs ¿vale? lo que me ha pasado es lo siguiente yo iba en mi tren tranquilamente como siempre y se ha quedado la catenaria y se ha parado y estoy a media hora de Barcelona se han abierto las puertas estamos aquí en la mitad de la vía del tren yo no sé qué hacer no sé en qué dirección ir ¿qué hago? me dice ¿qué hago? y le dije vamos a ver Arturo se llamaba este Arturo ¿me estás escuchando? Arturo ¿también? ¿me escuchas bien? porque en ese momento hay que chistir a la gente porque no razonáis ¿me escuchas Arturo? le dije me dice sí dime Jaime digo bájate del tren y corre ¡corre! pero como Forrest Gump como si te fuera la vida en ello ¿vale? apareció en las noticias el tío corriendo por mitad de la vía del tren corriendo desde desde donde se paró el tren para llegar a Barcelona a la hora del examen no es la mejor manera de llegar al examen después de haber corrido media maratón ¿vale? ¿qué os quiero decir con esto? otra vez que controléis la manera en la que vais a llegar al mil todos los años hay un 5% de personas mirad lo que os digo un 5% de aspirantes que no llegan desde el sitio en el que salen a la realización del examen un 5% de aspirantes no seáis uno de ellos ¿vale? ya sé que está muy de moda el patinete eléctrico ¡oh! patinete eléctrico ¿vale? que guay soy amigo del planeta y voy en patinete eléctrico pues no vas en patinete eléctrico escúchame no vas en patinete eléctrico porque eso es un arma muy peligrosa el día del MIR ¿vale? por ahí también he escuchado algunos que decíais en el tema del aula sobre los abrigos las mochilas los bolsos etcétera etcétera a ver lo que os van a decir es que encima de la mesa solamente podéis tener el DNI podéis tener los bolígrafos la famosa botellita de agua y si depende del tribunal algunos dirán que no se puede comer por el protocolo COVID otros sí es impredecible yo llevaría comida y luego si me dejan sacar la saco y si no me dejan pues no la saco pero eso es lo que os van a dejar de tal manera que uno como hace frío llega con millones de bolsos con el abrigo la capa el paraguas los esquís porque ha habido filomena lo que sea entonces todo eso es material habitualmente dejan un sitio para que dejéis allí todo lo que lleváis y solamente vayáis al examen con lo estrictamente necesario no se puede utilizar ningún tipo de reloj raro ni dispositivo electrónico que no parezca un reloj del siglo pasado ¿de acuerdo? ¿sí? es decir no puedes llevar nada analógico no puedes llevar una calculadora que es un reloj no es una calculadora que se nota la lengua o sea no os hagáis los listillos ¿vale? lleváis mucho tiempo preparando el MIR como para ahora hacerse el listillo como lo de ir al baño levantar la mano para ir al baño sabéis que para ir al baño tenéis que levantar la mano porque no y te acompaña un señor ¿vale? un señor que te acompaña al baño te acompaña al baño un señor o sea un señor o una señora que no es médico o sea no hagáis las preguntas que oye mira el tratamiento de tuberculosis sin pacientes inmunodeprimidos no ¿vale? porque no es tu amigo esa persona te va a acompañar al baño no se mete contigo dentro del váter evidentemente pero todo el mundo dice yo soy muy listo me voy a poner aquí la chuleta del tratamiento de las arcoidosis que todos los años cae ¿vale? no os hagáis chuletas coño te estudias el tratamiento de las arcoidosis puto se acabó el debate no hagáis el idiota porque lo único que hace es poneros más nerviosos tenéis que intentar moderar y comportaros de manera ejemplar en el examen porque lo hacéis con gente alrededor ya sé que hay gente que es inevitable que tiene tics ¿de acuerdo? que mueve la pierna durante todo el examen pues os cortáis la pierna porque evidentemente molestáis molestando esto os lo digo porque os voy a contar lo que me pasó a mí en mi MIR y no mola no mola que te pase ¿vale? yo hice el MIR una persona al lado que yo conocía mucho porque yo conmigo a clase se llamaba José Antonio Campos y yo a este le tenía controlado porque José Antonio como había ido con él en la carrera yo sabía que en los exámenes se ponía toda una serie de santos y vírgenes ahí yo no sé por qué coño se ponía eso porque no creía en Dios pero bueno el tío se lo ponía ¿vale? entonces yo esto más o menos lo tenía dominado porque yo solo lo tenía controlado ¿vale? porque son esas imágenes de santos que son como la Mona Lisa que uno se gira y te miran o sea te miran ¿no? este rollo como pecador pero eso más o menos yo lo tenía dominado pero a mi otro lado tuvo a bien ponerse una señora porque no lo puedo llamar de otra manera que y su técnica era esa cada diez preguntas se comía una magdalena diez preguntas una magdalena diez preguntas una magdalena claro en la pregunta 180 yo estaba más pendiente de la magdalena que le tocaba que de mi examen ¿de acuerdo? se le empezaba más en la pregunta 180 se le empezaron a echar aquí unas peltas y se desmayó también ¿vale? yo dije guay una menos pero a ver lo que os quiero decir con esto es que no mola tener gente a tu alrededor el día del examen así que por favor también comportaros y los estudiantes de AMIR somos ejemplares ejemplares y vuestro comportamiento debe ser también ejemplar una cosa que también es muy importante durante el examen es el control del tiempo ¿vale? ¿por qué os digo esto? sé que lo tenéis perfectamente dominado sabéis cuando tenéis que hacer los descansos los tutores os han dado miles de pautas vosotros tenéis ya vuestra mejor pauta y el día del MEI os tenéis que comportar como lo que va a ser es un simulacro más ya lo veréis que el simulacro el MIR es un simulacro más para vosotros ¿no? pero hay una cosa que es verdad y es un efecto que tenéis que tener en cuenta que es que es vuestro MIR vuestro MIR implica ese grado de tensión más ¿no? porque bueno los simulacros ahora pues tú estás ahí bueno menos 0,33 ¿no? es que esto la tenía bien en realidad esto me lo cuento yo pero el día del MIR da un poco más de yuyu ¿eh? porque es tu MIR ostras dudo, dudo, contesto dudo, contesto exactamente igual eso puede hacer que el tiempo ¿de acuerdo? puedas tener algún problema con el manejo del mismo así que sed súper estrictos con el tiempo hacer los descansos en el momento que os tocan y no os enganchéis con ninguna pregunta exactamente igual que lo hacéis en vuestros simulacros por lo tanto en ese aspecto es el único que tenéis que dominar al máximo a lo largo del examen sí sobre la la firma de las hojas que también es una cosa importante bueno cuando os sentéis como decía Irene podéis encontraros vuestro nombre y vuestros apellidos y el examen ya encima ¿vale? os van a pedir que no toquéis el examen todo el mundo tiene una gana de tocar el examen que locas a ver el examen no tocas el examen porque te han dicho que no toques el examen ¿vale? entonces es muy importante que cuando os den permiso contéis las hojas ¿vale? contéis las hojas ya sé que os lo han dicho en vuestro simulacro vuestros tutores pero no me canso de decirlo y que esto es fundamental tenéis que contar las hojas ¿por qué? porque siempre hay un porcentaje de exámenes que vienen mal impresos que falta una hoja o que hay una hoja que no se ve bien o que está partida por la mitad por errores de impresión es por eso que el ministerio como sabéis hace la versión cero ¿vale? del examen que es la que te dan cuando tú levantas la mano y dices oye hay un error en mi examen darme la versión cero entonces esto si tiene que ocurrir ocurre al principio del examen por eso es muy importante que lo hagáis al principio del examen porque si tú vas por la pregunta 180 ¿vale? y de repente te das cuenta que a esa página le faltan la mitad de las preguntas tú levantas la mano indignado perdón 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 ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? a mi examen le falta una hoja yo he pagado 20 pavos de tasas ¿eh? y merezco cuando menos que el examen esté bien hecho te haces el indignado fenomenal todo el mundo te aplaude bravo se suman a la indignación se montan barricadas ¿vale? tú dices quiero otro examen y te dan otro examen efectivamente pero te dan la versión 0 que la versión 0 no coincide el orden de las preguntas con tu versión lo cual implica que has palmado el examen por eso es tan importante que lo comprobéis desde el principio la hoja de respuestas ¿vale? la hoja de respuestas también es muy importante que la firma la hagáis donde pone firma para la firma del que se examina o sea firma del alumno firma de la persona que va a hacer el MIR no donde pone sello de la mesa porque tú no eres la mesa ¿de acuerdo? y tú no tienes sello además o vais con vuestro sello con vuestra firma por eso hay que firmar donde pone firma y esto es muy importante ¿vale? es muy importante porque puede ocurrir que si tú levantas la mano perdóname es que son los nervios son los nervios ¿vale? que aunque me lo dijeron en la academia he firmado donde pone sello de la mesa no me pregunte porque señor no me pregunte porque merezco estar aquí ¿de acuerdo? pero no me pregunte porque he firmado donde pone sello de la mesa si eso ocurre también puede ocurrir que te den la versión cero ¿de acuerdo? así que por favor por favor firmad donde pone firma no donde pone sello de la mesa ¿vale? sobre las sensaciones que vais a tener ahora también y esto es en general durante toda la semana vais a tener la sensación de que y lo he escuchado por ahí había alguno que decía oye tengo la sensación joder de que no sé nada ¿no? o sea ahora tenéis la sensación de que sabéis menos que al principio ¿vale? no es una sensación es una realidad ¿vale? tú no dominas la asignatura como lo hacías en la universidad donde te sabías desde el primer punto hasta la última coma en el MIR controlas mucha información pero controlas la información y escuchadme bien que te va a llevar a contestar la respuesta correcta que eso es lo que te pide el ministerio el ministerio no te pide es que te sepas el manual desde la primera hasta la última letra el ministerio no te pide que tú seas memorizador de todo lo que viene en los apuntes el ministerio no te pide que tú te sepas todo lo que te ha contado el profesor y hasta la última vía del último linfocito que le habéis pedido Irene que lo cuente porque eso es un imposible de estudiar ¿vale? de acuerdo es que eso no te lo tienes que saber tú tienes que saber determinada información para contestar una pregunta correcta al día del examen y eso es lo que vosotros tenéis en vuestra cabeza eso es lo que os va a llevar a poner la respuesta correcta al día del examen no a memorizarlo todo como lo hacíamos en la universidad y a dominar las asignaturas como las dominamos en la universidad porque eso no existe eso no es el MIR bueno ya os han hablado de de estima MIR de las jornadas yo siempre digo que el trabajo de MIR no termina cuando hacéis el examen sino hasta que no os incorporáis al hospital vamos a seguir a vuestro lado y mucho más allá pero si hay un mensaje que si no hay ninguna pregunta más sí que os quiero mandar ¿vale? preparar el MIR como todos estáis diciendo ahí no mola no mola preparar el MIR te pones nervioso en mucha tensión te piensas que eres un fracasado que vas a decepcionar a tu familia a tus amigos ¿qué coño hago yo aquí? ¿pero esto de qué va? ¿yo para qué me he metido en esto? ¿te dan ganas de no hacer el examen y declararte en rebeldía? ¿paso? ya no quiero ser médico o sea todas estas cosas ¿por qué? porque evidentemente los médicos somos personas muy autoexigentes os exigís muchísimo la sociedad nos exige mucho pero además nosotros también lo cual hace que nunca vayamos a estar contentos con nuestro resultado y eso es muy difícil de llevar ¿no? no mola como os digo no mola preparar el MIR no es algo que a alguien le apetezca pero hay alguna cosa que tiene de positivo ¿no? una de ellas es que os va a dar acceso os va a dar acceso a todos porque aquí no vamos a repetir ninguno miradme bien miradme bien miradme bien porque no vais a repetir el examen os va a dar acceso a a una plaza de médico interno residente que es una etapa maravillosa de la vida maravillosa yo os puedo decir que tengo 40 casi 43 años he pasado ya por muchas etapas la universitaria me lo pasa fenomenal ahora con la familia los niños todas las experiencias que ya haya podido tener en la vida pero la experiencia de la residencia es de todas ellas la mejor sin duda porque es una etapa muy bonita en vuestra vida vais a sentiros útiles por primera vez en vuestra vida os van a llamar doctor y vais a decir a vosotros a mí sí a ti porque vas a pasar de ser pues una mera persona que persigue seres humanos en un hospital para arriba y para abajo corriendo las escaleras arriba y abajo sin que te hagan caso a nadie que además molestas a las enfermeras que te quites del campo que estás molestando ¿vale? vas a pasar a ser una persona esencial en la salud de los enfermos esencial en el hospital esencial en un grupo de trabajadores y es una profesión maravillosa yo no sé lo que experimenta un arquitecto un abogado cuando crean un pleito yo que sé no lo sé no sé cuáles son esas sensaciones pero las sensaciones que te provoca cuando operas a un paciente cuando tratas su dolencia en la urgencia me da lo mismo la que sea cuando en un ambulatorio estás pues con una persona mayor escuchándola porque mucha gente lo que está en realidad también es que les escuchen la sensación que después de todo eso te dice el paciente te dice gracias doctor pues es algo desde mi punto de vista incomparable es algo que vais a experimentar y que veréis que es una profesión a pesar de todo maravillosa pero quiero mandaros también un mensaje de optimismo un mensaje positivo yo creo como os decía que preparar el MIR pues no mola no tiene tiene muchos problemas muchos peros muchas dificultades pero hay algo que hace el MIR y me vais a dar la razón todos y cada uno de vosotros preparar el MIR hace que seáis mejores médicos y si no decidme hace un poquito más de un año cuando terminasteis la universidad después de seis años en la carrera haciendo prácticas escuchando a gente en clase cuando terminasteis antes de empezar la academia el conocimiento que tenéis de esta profesión el conocimiento que tenéis de estas asignaturas muchos de vosotros nos lo habéis dicho yo he descubierto la hematología o la oftalmología la pediatría trauma derma lo que sea la he descubierto en la academia porque la profesión es muy bonita y los diferentes procesos también son muy bonitos y entender la medicina es muy bonito y yo creo que eso es una cosa que habéis conseguido todos y cada uno de vosotros en AMIR y eso os hace ser mejores médicos ahora conocéis mejor las enfermedades conocéis mejor los tratamientos sois los mejores médicos del mundo ahora mismo luego una vez que os especialicéis obviamente vais a conocer mucho mejor vuestra especialidad y vais a ser peores médicos en general pero ahora mismo sois los mejores médicos del mundo y eso lo hace la preparación del AMIR así que bueno si tenéis que quedaros con algo positivo de la preparación del AMIR quedados con esta idea ahora sois sin duda mejores médicos bueno por mi parte nada más el AMIR al final es una puerta por la que todos tenemos que pasar pero no es más que una puerta que os da acceso a otras muchísimas puertas no os preocupéis porque todos vais a elegir especialidad todos vais a elegir especialidad pero ahora necesito que os centréis en esta semana de estudio ese debe ser vuestra obsesión esta semana nada más ¿de acuerdo? así que mucha 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 energía para esta semana que es una semana muy difícil y yo sí que os voy a desear suerte del día del AMIR pero suerte no porque la necesitéis sino porque es un momento muy importante que vais a llevar todos para el resto de vuestra vida en la cabeza ya lo veréis y lo recordaréis como una anécdota más de la vida de un médico que es una vida la verdad y una profesión maravillosa así que mucha suerte a todos y mucho ánimo un beso muy fuerte chao chao a todos no sé si contestamos alguna duda que hay alguien que nos está preguntando por el sumial todo el rato vale hay gente que está preguntando por el sumial vale y por en general todas las drogas que podáis utilizar o que hayáis utilizado vamos a ver si tú estás acostumbrado a utilizar sumial utiliza sumial el día del AMIR porque lo has utilizado en los simulacros siempre y cuando un médico te haya dado también permiso para usarlo quiero decir bajo prescripción médica correcto bajo prescripción médica de tu médico de familia pero tú también eres médico y te lo puedes autoprescribir pero no te has hecho un electro en tu casa entonces por favor las cosas con lógica y con sentido común o sea nosotros no os podemos recomendar que utilicéis fármacos fuera de indicación entendernos también para el examen MIR o sea si lo has estado utilizando y no te ha ido mal vale mantéilo pero lo ideal yo sí os lo recomiendo no pasa nada de que no fíais más del oftalmólogo o de la hematóloga obviamente del oftalmólogo como os digo si habéis utilizado su MIR durante la preparación lo utilizáis pero no probéis con ningún tipo de droga antes del examen es absurdo a ver qué me pasa porque es que te puedes quedar dormido joder entonces no hagáis cosas raras ni cosas extrañas comportaos como un simulacromas vale y luego he visto que ha habido bastante debate en el chat ha habido un momento creo que ha sido Bea una alumna bueno que estaba muy preocupada porque ya veía que tenía posibilidades de repetir el MIR esa no debe ser tu pensamiento creo que era Bea a lo mejor me he equivocado de nombre esa no debe ser tu pensamiento ahora Bea ahora todo el trabajo que has hecho todavía puedes mejorar mucho más tienes que ir al examen y hacer lo mejor que tú llevas dentro y hacer el mejor MIR que tú puedas ahora bien una vez que hagas el examen con el resultado que te aporte el examen se te abren muchas puertas una de ellas es la de coger una plaza y otra de ellas es si el MIR no te aporta en ese momento lo que con tu número te ha dado es volverlo a repetir y no pasa nada eso también es la sensación porque la leía como que estaba muy frustrada y que estaba muy agobiada no pasa nada el MIR se repite todos los años es solo un examen te abre la puerta un momento maravilloso pero a veces no te da lo que tú quieres o te equivocas de especialidad como me pasó a mí o que no sacas a la primera el número que te gusta para hacer una especialidad concreta y no pasa nada eso nunca es un drama el MIR siempre va a ser una oportunidad una oportunidad de aprender más de mejorarte como médico de mejorar tus conocimientos incluso también aprender mucho a nivel personal aprender pues eso la constancia que supone el examen todo este esfuerzo que estáis haciendo tenéis que estar súper orgullosos luego ahora no es el momento de qué pasa si tengo que repetir el MIR ahora tu momento es voy a reventar el MIR y voy a intentar hacer el MIR lo mejor que yo llevo dentro luego después ya veremos ¿vale? vale el tema del baño que hay alguien que de manera insistente veo que el tema del baño como ya os he explicado la mejor solución para aquellos que tengáis polidipsia y tengáis que beber tres litros de agua cada uno de los simulacros es un buen pañal buen pañal que lo aguanta todo ¿vale? yo os digo que tengo mucha experiencia en pañales los pañales hoy en día son absolutamente maravillosos ¿qué hay que hacer cuando uno quiere ir al baño? vale os lo van a explicar en las instrucciones que os van a dar al principio del examen no os preocupéis porque todas estas cosas os las van a contar otra vez el presidente de la mesa la mesa es el aula pues tiene un responsable pues ese es el presidente y os explicarán que para ir al baño tenéis que levantar la mano porque tú no puedes ir al baño en el momento que quieres ¿vale? sino que tienes que levantar la mano habitualmente hay un listado donde te apuntan hay dos o tres personas controlando el aula que van controlando cómo es el orden para ir al baño entonces claro no tienes que esperar hasta el último momento hasta que tu vejiga vaya a estallar para levantar la mano o sea cuando tú veas que la cosa ya tiene pinta de pipí ¿vale? o popó pues levantar la mano y antes con tiempo de nuevo otra vez con tiempo y entonces el señor toma nota sabe quién eres y te dice vale es el del popó venga acompáñame y ya está eso es como hay que hacerlo ¿vale? tenéis que levantar la mano no tenéis que firmar en ningún sitio ni nada por el estilo sobre el líquido que se puede ingerir en el examen porque me preguntaba alguien que si se puede llevar algo que no sea agua sí o sea vale pues sí bebidas alcohólicas pues no es lo recomendable el día del MIR obviamente una infusión puede llevar una infusión o sea no van a comprobar no van a hacer un test para ver que llevas en la botella pero lo lógico es que llevéis agua coca cola o lo que estéis acostumbrados a llevar en los simulacros ¿vale? no os preocupéis por eso y nada más ¿alguna cosa que queramos añadir? ¿alguna cosa que queramos añadir? ¿equipo? ¿alguna pregunta que se nos quede? ¿no? pues nada chicos ya está iros a descansar que lo vais a necesitar mucha suerte y un fuerte abrazo para todos chao nada muy bien ¿qué es lo que más ¿no? o que la sumergia la sumergia ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.